Hola, Selly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, primero que nada, qué bueno conocerte. Comentaba recién que no nos conocemos de forma física, que ha sido todo por teléfono, así que te agradezco que seas parte de mi segmento. No, gracias a ustedes y a vos, Tani, especialmente. Sí, nos estamos conociendo ahora en este segundo. En este segundo y me encanta porque van a surgir cosas muy bonitas y seguramente muchas herramientas que podemos llevar a personas que estén del otro lado. Comentaba, Selly, que íbamos a hablar de qué pasa en una casa o en algún lugar donde tenemos a alguna persona con alguna discapacidad y por ahí el miedo a la pandemia o a que esta persona se llegue a contagiar nos paraliza. Sí, totalmente. Bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Entonces, hoy hay un gran grupo de personas con discapacidad que todavía no está en un plan de vacunación que tengamos como un indicio de cuándo va a ser fechas posibles. Si bien, por lo general, las personas no siempre con discapacidad tienen alguna patología o algún problema físico de base o que la misma discapacidad lo lleva, que los hace ser personas de alto riesgo. Entonces, hay muchas mamás o papás o cuidadores, porque pueden ser hermanos, que tienen en casa a una persona con discapacidad, que viven y totalmente comprensible y entendible y se valida esta sensación de angustia, ansiedad, miedo y algunas veces no encontrar algún en una mirada hasta desesperanzadora ante esta situación. Claro. Claro. Lo bueno es que, a ver, tenemos dos opciones. Cuando tenemos miedo frente a una situación que nos amenaza, el miedo puede actuar como un motor, ¿sí? Que nos lleva a protegernos y a proteger a otros desde el amor o nos paraliza, nos pone un stop, un rojo, dice más con un rojo que no nos deja adicionar, ¿sí? Tenemos esas dos miradas que se han miedo. Bien. Y, Selly, ¿qué podemos hacer del otro lado? Siempre digo lo mismo, nos están viendo, nos están escuchando. ¿Qué herramientas vos hoy le podrías dar a esos papás que están del otro lado como para decir, miren, no tengan miedo si hacemos esto, les juro que va a estar todo bien? Sí, a ver, ahí podemos ir, lo principal acá es que la persona que cuida es la que más se tiene que cuidar, porque es la que mejor tiene que estar para justamente en este rol poder cumplirlo de la mejor forma. Tenemos, vamos a ir por tres caminos. El primero es protegernos. ¿Cómo nos podemos proteger? Con información. Bueno, la información se repite constantemente, el uso de barbijos, la limpieza de los ambientes, ventilar los ambientes, lavado de manos, en los casos con personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con sillas de ruedas, andadores, todo lo que implica la vida diaria de estas personas, tienen que tener medidas de limpieza extrema. ¿Por qué digo? Claro, y yo también, por ejemplo, en algunos casos en donde tiene que intervenir en las casas alguna persona que les haga rehabilitación o algo que están en contacto con el mundo, por decirlo así, uno dice, no, mirá, voy a terminar con todo tipo de tratamiento por miedo y no, porque son personas que necesitan seguir con sus rutinas, ¿o no? Totalmente. Las rutinas ayudan muchísimo y si se extreman los cuidados, indudablemente, en una persona que ingresa a casa, cuando es la casa preparada para una persona con discapacidad y estas medidas las tenemos que continuar y estas rutinas dan seguridad y por lo pronto van a ir en consecuencia a bajar esta sensación de ansiedad. Estos pequeños detalles, cuidado, nos van a llevar a nosotros a sentirnos más seguros con nuestras acciones diarias. Y por supuesto que es muy importante que el cuidador, la mamá, el responsable, el papá, en este caso no es por mamá porque estamos en este segmento, es que ella tenga la posibilidad de cuidarse desde lo emocional, desde lo físico y desde lo social. ¿A qué me refiero con esto? Lo emocional, a ver, estos estados emocionales siempre van a disminuir en la medida de que tenga alguna red de contención, ya sea de algún otro familiar que no caiga la presión únicamente en una persona, ¿sí? Que se pueda de alguna manera vincular con tíos, vecinos, con los mayores cuidados, dando turnos o teniendo algún ratito para salir a pasear, dar una vuelta y tener esa posibilidad de también seguir siendo una persona cuidada de la parte emocional, ¿sí? Claro. Es súper importante porque, a ver, también la alimentación, el descanso, no nos tenemos que dejar de cuidar por ser cuidadores, eso es lo más importante. Claro, me pongo a pensar por ahí la responsabilidad que debe sentir uno que está a cargo de alguna persona con alguna discapacidad, por ejemplo, esto que decías vos, y también el decir, si yo me llevo a contagiar, ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a hacer de la vida de la persona que está conmigo? Sí, 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 es súper normal esa sensación, esa emoción, entonces es fundamental que contemos con una red de contención, de familia, de profesionales, muchas veces el tener, por ejemplo, no sé, los papeles al día, el poner en la heladera el número de referente del doctor de cabecera de esta persona, tenerlo ahí enfrente o tener el número de teléfono de la cobra social con la que tenés, te va a automáticamente relajar, no te digo totalmente, pero tenerlo aquí sobre la tierra con información te lleva a sentirte más tranquila y, por lo tanto, que baje este miedo y esta ansiedad, ¿sí? Que totalmente es lógico de sentirlo, por supuesto, la información siempre ayuda. Claro, el decir, bueno, entonces hasta ahora nos quedamos con estas herramientas, el de una comprensión, una red, de buscar a alguien, de salir un rato, de hablar con alguien, de no quedarnos encerrados todo el tiempo, podemos también estar con otras personas, hablar y esto también que decías, pegar en la heladera algún lugar de paso, números, en donde uno a uno se sienta como respaldado, decir, bueno, mira, cualquier cosa, acá está el número, rápidamente agarro el teléfono y tengo a un grupo de personas que me están ayudando. Totalmente, y si se ven que esta situación se les va de las manos y no las permite accionar, no dudar en consultar con un profesional, con un psicólogo que les dé un espacio de contención, que si no pueden presentarse presencialmente, justamente por tener una persona con discapacidad de riesgo en casa, las sesiones se pueden hacer también online, así que no dudar con este acompañamiento. Claro, total. Bueno, Celi, no quiero terminar esta nota rápidamente para que hablemos del tema que comentabas al principio, el tema de las vacunas, de las vacunas para las personas con discapacidad. Sí, hay un, bueno, como lo decía, hay un margen de personas con discapacidad que tienen un problema físico de fondo, no todas las personas con discapacidad son de riesgo, pero por lo general tienen algo, una morbilidad que los lleva a ser de riesgo, que no están dentro de un plan de vacunación, sería buenísimo empezar a contemplarlo a ellos y también a los cuidadores de estas personas, sería fundamental. Claro, totalmente, porque los cuidadores de estas personas no están dentro de la parte de salud que ya fue vacunada. Totalmente, entonces sería fundamental y también porque hay cuidadores que no tienen títulos, entonces no entran como profesionales de salud y los padres o hermanos que también están a cargo también deberían entrar en ese plan de vacunación. Claro, está perfecto. Bueno, nada, me pareció re importante tocar este tema porque siempre pienso en la empatía de tener y hay muchas personas del otro lado que seguramente están en esta situación y que piensan que son temas que no se tocan y pensamos en todos. Queremos que llegue la vacuna para todos, son personas de riesgo que la necesitan, espero que estas herramientas a los que están del otro lado les haya servido y bueno, que estamos todos juntos y vamos todos para adelante y gracias, Eli, me encantó esta charla que tuvimos, me encantó conocerte y bueno, te voy a seguir molestando. Dale, cuando quieras, a mí también me encantó y muchísimas gracias por este tiempito. Muchísimas gracias. Dale, Eli, te mando un beso grande. Dale, 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 dale